Hola a todos, mi nombre es Kelly Joana Piedraíta, acabo de graduarme de obtener mi título como Administradora de Empresas, muy agradecida con la corporación, agradeciendo a Dios, a mis profesores, a los directivos, a todas aquellas personas que hicieron parte de mi proceso formativo. Estoy muy contenta por esta nueva experiencia y esta etapa en la que ya culmino una de mis más grandes metas. Recibí el título de Administradora de Empresas, soy súper agradecida con Dios, con mi familia y con esta familia Cotecnova. Estoy muy contento el día de hoy por mi grado, por mi familia, por el logro que se hizo y quiero invitar a la comunidad cartagüeña a que conozca los programas de la Universidad de Cotecnova, es un excelente espacio para todos, muchas gracias. Estoy recibiendo mi título como Administradora de Empresas, agradecida con la Cotecnova y con mi familia por el apoyo que me han brindado. Los invito para que pertenezcan a esta gran familia Cotecnova.